¿Qué es el cronograma de socialización? El primer mes vamos a iniciar en la Amazonía, vamos a empezar por Pando y Beni, y a partir de eso vamos a ir cronogramando actividades en los diferentes departamentos. El objetivo es llegar como Viceministro de Transporte, la Asamblea Legislativa Plurinacional, equipo técnico jurídico de la Asamblea, a cada departamento, a cada sector. Si es posible, vamos a tener encuentros, tal vez en uno solo. Gremiales Transporte, dos puntos, para no tener muchas reuniones en cada departamento.